Ya se ve comido por los árboles, 8 avenidas del West. Estamos a 56 ya. Cruzando las 56 del West, que es la 110 del North West, por todas las 8 avenidas. Eso que están haciendo a esa casa y es lo que tenemos otro que se ve allá en la parte. ¿Qué cosa? Que le están echando las pipas de cemento a esa ahí. Ah, sí. Pero que vayan a las pipas de cemento. Y el encofrao, porque vi que tienen encofrao abajo. Sí, ellos limpian el terreno y lo empujan y todo. Llegamos a las 60 del West. 60 calles. Que viene siendo 60 calles del West. 114 del Norweez. Todas las 8 avenidas. Esto es Haya Lía, Estados Unidos de América. Sábado de hoy, 6 de julio. Y el encofrao.